La joven nervense María Cobrero se ha hecho con el primer premio del XX Certamen Nacional de Pintura al Aire Libre Mario León, dotado con 1.200 euros, gracias a la metamorfosis realizada en uno de los árboles de la avenida de la Reú, por el que ha conseguido hacer fluir al rojizo río Tinto que atraviesa la buenca vinera de norte a sur. Se trata de la primera ocasión en la que el premio más importante del tradicional concurso de pintura rápida se queda en Nerva. Enhorabuena María, no sé si te lo esperabas. Para nada, para nada, vamos, yo me levanté esta mañana para venir a pintar con mi padre y ya está. Para nada me esperaba hacer el primer premio, bueno, que menos el primero. Bueno, la familia de enhorabuena, ¿no? Porque tu padre también se ha llevado premio, o sea que... Sí, sí, era el dame a él que siempre me ha estado instando a pintar y demás, así que me ha hecho artista. Vamos a ver esto, ¿cómo se plasma? O sea, la idea cuando se concibe y cómo la plasma, si tiene que ver algo el diseño del árbol, ¿cómo has plasmado esto María? ¿Cómo has creado esto? A ver, quería hacer algo que tuviera que ver con lo que es el pueblo, el río Tinto, vaya. Y mirando así en fotos de referencia y eso, pues vi de las partes en las que no hay tanta agua que se forman con la tierra estos colores y quería que tuviera contraste, que no fuera entero, así que pensé un azul totalmente contrario. Bueno, ¿y tú habías participado en anteriores ediciones? Yo no he participado. ¿Es la primera vez que participas en este? ¿Está bien y te lo llevas? Sí, es la primera vez que he ganado algo en mi vida, así que yo ahora mismo. O sea, no te puedo preguntar qué diferencias encontrabas entre el lienzo y esto, vamos, porque... Bueno, pero imagino que habrás pintado muchos lienzos, ¿no? Sí, sí, he pintado el lienzo, ni punto de comparación, que esto es mucho más difícil. Más complejo, ¿no? Bueno, pero ¿es recomendable? Sí, sí. ¿Sí? He echado aquí una buena mañana, la verdad, mi entretenido. Muy bien. Enhorabuena a disfrutar. Gracias. El resto de premios han recaído en los siguientes pintores. Segundo premio, dotado con mil euros para Carlos Antón. Premio pintor local, dotado con 500 euros para Pedro Luis Cobrero. Premio popular, dotado con 300 euros para Andrea Pérez. Además, la Escuela Municipal de Pintura Antonio León ha recibido una mención especial por la participación de sus alumnos. También se han entregado seis menciones honoríficas a los siguientes pintores. Carlos Dovao, Miguel Gómez, Andrea Herrera, Francisco Martín, Miguel Soto y José Jara. Bueno, pues estamos con Carlos Antón Bacheco, de Sevilla, y su árbol, que ha sido merecedor del segundo premio. Yo no sé si te lo esperabas. Bueno, sé que viendo, bueno, no me lo esperaba, pero siempre queda, cuando uno participa en un concurso, un poquito de intríngulo y así, si hay suerte o no hay suerte. Bueno, tenéis que estar todos muy satisfechos porque el jurado ha destacado la calidad global de todos los trabajos que habéis hecho. Sí, es cierto que siempre en Erba hay un punto de calidad elevado. Carlos, esto parece cobre, no parece un árbol. Esa era un poco la intención, de remitirme a los colores de la tierra y a los materiales de la tierra. ¿Esto ya venía tu idea prediseñada? ¿Desde dónde vienes? Sí, normalmente con un punto de inspiración siempre se viene con las cosas muy pensadas para, un poco para ahorrar tiempo y para ir directamente al trabajo que uno ha pensado. Lo que pasa es que a veces se puede plasmar y otras no tanto. ¿Y qué tal este nuevo soporte para plasmar una idea? Porque es muy diferente el lienzo, vamos. Bueno, es que a mí el lienzo no me gusta y siempre procuro meter materiales un poco al margen de, o casi al margen de lo que son las bases de los concursos. Sí, porque esta no es la primera vez que participas tú, ya lo hiciste en anteriores ediciones y además con premio. Con premio y mención de honor. Tengo un segundo premio ya y otra mención de honor. Bueno, ¿y qué tal la nueva experiencia? Bueno, pues... ¿Recomendable? Sí, siempre. 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 Siempre venir a Nerva es un gustazo. Estupendo, amigo. Bueno, nada. Que sean muchos años lo que te vengamos por aquí viendo. Que me dejes participar. Gracias. Venga, hasta ahora. El jurado compuesto por seis pintores licenciados en Bellas Artes, entre los que se encontraba el director del Museo Vazquetía, Juan Alfonso Barba, ha destacado la calidad de la treintena de trabajos artísticos realizados en los árboles de la zona centro de la localidad minera y la complejidad experimentada a la hora de fallar los premios. Y un éxito, un éxito rotundo. Los artistas han estado encantados con que este haya sido el formato. Votación reñida, como siempre, votación muy reñida. Gente con los mismos puntos, que se ha quedado fuera uno y el otro entrado. En fin, muy interesante. Yo creo que es la experiencia más interesante y que el pueblo lo va a disfrutar. Espero yo que sí. ¿Sabes? ¿Qué criterios? ¿Se siguen en este nuevo formato? ¿Son similares a los practicados anteriormente? ¿Se introducen nuevas claves? ¿Cómo es? Hombre, de verdad, estamos hablando de un formato en tres dimensiones, con lo cual la cuestión se complica porque es como si miráramos cuatro trozos de cuadro en una sola pieza. Pero el criterio finalmente es el mismo. El que es pintor, es pintor y se ve rápidamente. que hay manejo del pincel, que hay manejo de la pintura, del conocimiento, de la composición, del colorido, del tipo de mezcla. Incluso, si afinas un poco, eres capaz de ver al pintor que presentaba cuadros hace unos años. Entonces, el criterio finalmente no tiene más que ser ese. O sea, estamos buscando composición, como buscábamos en un cuadro. Composición, armonía, ritmo. Estamos buscando los mismos elementos de la pintura, ¿no? Porque es pintura lo que estamos haciendo, ¿no? Y en ese sentido es muy parecido, ¿no? Qué manera de complementar lo que iniciaste hace cinco años, ¿no? Qué bonito, ¿no? Cómo va a quedar todo el centro de nuestra localidad. Hombre, yo ya le he comentado a los concejales anteriores y a Lola, cuando empezó, antes del verano, le comentaba que el formato de pintura al aire libre estaba un poco gastado, ¿no? Estaba muy... se repetían mucho los... incluso los premios, ¿no? Se repetían mucho las maneras de hacer. Y entonces, que era posible hacer una... esto que nos estaban pidiendo todos, ¿no? Llevaban mucho tiempo pidiéndonos que, bueno, que los árboles llevan cinco años, que ya están un poco estropeados, que hay que volverlos a pintar y tal. Y entonces, pues aproveché para decir, mira, pues yo creo que es una forma... una forma de cambiar el formato de pintura ya gastado y de aportar una nueva dimensión al asunto, ¿no? Ya que en su momento esto que iniciamos con Primavera en Agosto, pues fue un... fue muy discutido, ¿no? Fue muy... la gente... claro, fue muy discutido, ¿no? Al principio, pero luego la gente no solo lo ha aceptado, sino que además se ha convertido en un atractivo más de... del patrimonio, ¿no? La gente, pues se quiere hacer fotos con los árboles y todo esto, ¿no? Entonces... y bueno, yo he escuchado a gente de fuera, ¿no? Que no sabe quién eres tú y que te comenta, ¿no? Que hay un pueblo que tiene los árboles pintados y tal. Entonces, eso que entonces fue una dialéctica y un... y un... y un problema, ¿no? Un problema político, un problema social incluso, pues ahora mismo es... es algo no solamente aceptado, sino que bueno, que hay pintores que han elegido un árbol, que esa cosa lo tendremos que ver, porque alguno se ha quedado salteado ahí sin pintar y... tendremos que ver cómo arreglar eso. Pero es que la vecina salía a la puerta y decía, pero ¿cómo no pintas mi árbol de mi casa, de mi puerta, no? Entonces, pues eso da un poco la clave de... de... no sé, de la... de la absorción por parte de la población de esta... de esta manera de hacerlo. Juan, y qué bonito homenaje a Mario León, ¿verdad? El que lleve su... su nombre del certamen. Sí, sí, yo creo que Mario... Mario se lo merecía, bueno, se merece muchísimo más, ¿no? Y... de hecho, ha habido dos árboles que se han quedado fuera, pero que... que reflejan a él, ¿no? Lo reflejan a él muy bien, ¿no? Uno porque... eh... reproduce una manera de pintar él las meninas, las... las mujeres, ¿no? Sí. Y otro que... que aparece su cara y tal, en fin, son dos cuadros que se han quedado... dos cuadros, digo, dos árboles, que se han quedado ahí un poco ahí... en... justo en el filo, ¿no? de la cuestión, pero... que eran muy interesantes, muy interesantes, de verdad. Bueno, terminamos. Para próximas ediciones, ¿este formato se va a repetir? ¿O ya estáis pensando, dándole vueltas... para innovar, seguir innovando... y el año que viene utilizar otro formato, no sé... otros escenarios, otros puntos, no sé, ¿qué tenéis en mente? Hombre, de momento tenemos árboles para... para... para seguir, ¿no? Yo creo que esto, el temor que teníamos era cómo iba a resultar... cómo le iba a... a sentar a los pintores, esto de pintar un árbol y tal... Se ha superado ese reto y... yo creo que de momento hay que continuar... porque... árboles tenemos... Alguien decía, bueno, el año que viene el ventoso, ¿no? Pues bueno, pues a lo mejor hay que ir el ventoso, no sé. Tanto organizadores como participantes han mostrado su satisfacción... por el desarrollo del certamen en este nuevo formato... que ha tenido a los Naranjos de la Avenida de la Regú, Calle Aziji y Pacífico... como protagonistas de una jornada que ha recordado... a la intervención Primavera en Agosto... realizada hace cinco años en el paseo por el Grupo de Artistas Materia Prima... de la Asociación de Artistas Plásticos de la Cuenca Vinera. Bueno, pues mis primeras sensaciones muy gratas... pero también tengo que confesar que ha habido unos días anteriores... que tenía por dentro un poquito de angustia... porque innovar es eso, arriesgarse... y bueno, yo me he dejado guiar pues por personas expertas en la materia... como son Juan Barba, Leticia Zamorano... estuvimos reunidos para ver cómo podíamos dar un cambio al certamen... y apostamos por algo que se había hecho en una noche blanca de la cultura... que quedaba el paseo un poco cortado... porque llegaban más o menos hasta ahí, hasta el banco... pero luego quedaba el paseo sin concluir... y decidimos pues dar continuidad a la zona centro... todo lo que es la avenida de la Reu... y calle Acije, Pacífico, si venían muchísimas personas. Al principio me encontraba con gente también experta en la materia... y me decía que qué habíamos hecho con esta decisión... y claro, de ahí mi angustia... pero bueno, hoy, desde que se abrieron las inscripciones a las 8 de la mañana... pues yo iba pendiente de todo... y cuando ya a las 10 se cerró, pues 29 participantes... unos son de Nerva, hay gente de fuera... y lo que creo que es muy importante es la diversidad de las edades. Hay personas que pertenecen a la Escuela de Pintura... no vienen como tal, porque los menores... no había premio infantil, pero sí estaba abierto a todo el mundo. Entonces hay gente de la Escuela de Pintura... pues que va a dejar también su granito y su aportación... tenemos incluso a María del Mar como profesora de la Escuela de Pintura... tenemos gente que participa también de forma libre... y porque quería participar y que también hace sus pinitos en la pintura... como puede ser Maika, que todo el mundo la conocemos... y bueno, yo ya creo que también el premio ha hecho... que también mucha gente se presentara... porque eso también ha sido un cambio en el certamen... antes había más premios de menos cuantía... y hemos quitado premios, pero hemos aumentado la cuantía... con lo cual al artista que viene también eso le produce un estímulo... porque aunque le guste el arte, llevarse un dinerito a casa... así que este año hay cuatro premios... un primer premio de 1.200 euros... un segundo premio de 1.000... y luego hay dos premios... uno para las personas que son de la localidad... y luego, como no, no se podía negar el voto del ciudadano y de la ciudadana... que es importantísimo que participen... y también tengan su voz y su voto, nunca mejor dicho... y esos dos premios son de 500 y 300 euros... si dais un paseíto, pues podréis ver que la temática es muy variada... muy variada porque la temática era libre... así que mira, pues aquí podemos ver setas... por aquí podemos ver una especie de puzzle... por allí podemos ver la cara del pintor Vázquez Díaz... al fondo del todo hay un fondo marino... luego también hay gente que ha intentado reflejar colores de nuestra tierra, mineros... hay otra persona que ha presentado así como una especie de tela araña... entonces hay una diversidad... que creo que el jurado lo va a tener bastante difícil... el jurado pues viene también de... son personas de la localidad... como son Leticia Zamorano y Juan Barba... que pertenecen a la Asociación de Pintores de aquí de Nerva... expertos, efectivamente... que son las personas por las que me he dejado guiar... y luego vienen pues también otras personas del mundo de bellas artes... y también de historia del arte, ¿no? o sea que aquí el jurado tiene una categoría... en el sentido que no son personas ajenas a este mundo... y también eso es importante... que personas que saben de esta materia... pues consideren el arte que hay reflejado en los troncos de los árboles. Oye, a pesar del cambio de formato... que ha sido muy atrevido, como usted bien ha comentado... al final ganamos todo, seguimos ganando todo... porque se incrementa el patrimonio artístico de la localidad... ya no con ese centenar de cuadros surgidos... de las 20 anteriores ediciones... sino ahora con esto al aire libre, ¿no? Efectivamente, porque aquí ya no es solo lo cultural... como tú bien dices, aquí ganamos todo... porque esto va a ser un reclamo por la parte turística... los comercios también se van a ver beneficiados... porque la gente siente curiosidad... entonces esto ha sido pues ese tejido... que siempre hablamos que hay que extender en nuestro municipio... y abrir puertas hacia afuera... entonces el hecho que también que hayan venido artistas de fuera... va a permitir que Nerva lleve su nombre fuera del municipio... a la provincia y lo que es a la comunidad andaluza... así que efectivamente no solamente va a ser el tema cultural... que muchas veces lo he criticado... hay que ver más allá, siempre hay que tener una mirada larga... y evidentemente aquí pues se van a beneficiar el turismo... y el desarrollo local... y también tengo que agradecer al Bachillerato de Arte... del Instituto de Nerva... que su profesora insistió mucho a los alumnos... y alumnas que estudian Bellas Artes... bueno, Bachillerato de Arte... para que se presentaran... porque comienzan a hacer sus primeros pinitos... entonces también veréis gente que representa al Vázquez Díaz... y el Bachillerato de Arte... y también en ese sentido pues agradecer a su profesora... que ha puesto mucho empeño en que tenga representatividad. Bueno, ¿por qué has elegido Vázquez Díaz? No sé, porque es un homenaje a Vázquez Díaz... que nació aquí en este pueblo, ¿no? ¿Lo pensaste desde el principio? ¿Ya venías con esa idea preconcebida? Yo venía con la idea de pintar un paisaje... pero cuando la Isla Fácez venía que había pintado un tronco de un árbol... y digo, pues... me iba a pintar algo... un homenaje a Vázquez Díaz. Sí, sí. Porque es la primera vez que este certamen... en sus 20 años se hace con este formato de árbol. ¿Tú conocías el anterior formato? Yo sí, yo vine hace un par de años... y también me llevo un premio... porque no es la primera vez que vengo. Ah, muy bien, muy bien. O sea que este año ha sido sorpresa cuando estás en control de los árboles, ¿no? Sí, aparte de eso, que en las fases que no la había leído bien... porque era concurso de pintura rápida en Nerva. Sí, sí, sí. A lo mejor yo pensaba que eran un lienzo en una madera... Pero cuando encontré un tronco de un narajo... Sí, sí, a ver qué hacemos aquí, ¿no? Y con tantos nudos, digo, a ver qué hago aquí. Bueno, ¿y qué te ha parecido esta idea? Innovadora desde luego... pero no sé si te habías enfrentado ya a este tipo de pintura antes o...? Este tipo de pintura nunca, sobre un tronco nunca, nunca. Sobre lienzo, madera, pared, eso sí, sobre murales y eso sí. ¿Y qué tal la experiencia? Muy buena, muy buena. Ya vamos, que lo voy a repetir cuando llegue a casa. ¿Es recomendable entonces? Yo que tengo ahí un huerto con árboles y eso, vamos, que lo voy a hacer algunos árboles y pintados. Hombre, más complicada de serlo que ante un lienzo, seguro, ¿no? Esto tiene una complicación tremenda. Claro, y aparte que es rápida, si lo piensas con tiempo, no, pues hace una cosa más elaborada, pero con el poco tiempo que dan y sobre un tronco y con los colores que te dan, que son muy planos, pues tienes que sacar unos bastantes volúmenes, vamos, que es lo que intenta uno. Bueno, pues estamos aquí con Carlos Dovao, que viene de Huelva, y descubriendo, bueno, los detalles, que no sé si se puede apreciar en la cámara, de su árbol. ¿Lo tenías claro? Sí, sí, bueno, yo, este ya es la cuarta edición que vengo seguida, donde llevo todo, llevo venido todos estos años, y cuando supe que el formato cambiaba y que era homenaje también a Mario León, digo, mira, voy a hacer una especie de homenaje a Mario León y aparte un trampantojo, que ahora después observaréis desde la otra vista. Y intentar buscar los 360 grados del tronco, que eso también da juego. Bueno, ¿esta idea ya venía preconcebida o cuando te ha tocado algo y has tenido que intentar ver las proporciones que tiene, ha ido saliendo? No, yo venía con la idea de trabajar lo que es el concepto del trampantojo, que es pintar algo que parece la realidad que viene detrás. Entonces, me hubiese dado igual el tronco que me hubiese tocado, en esta ocasión me ha tocado uno en una esquina con una señal de tráfico, entonces ese es el que he representado. Pero a Mario León estaba claro que tenía ganas de meterlo, porque lo conozco como referente. Me comentas que has estado ya participando en anteriores ediciones, ¿qué tal esta con la novedad con la que se ha presentado en esta vigésima edición? Se agradece porque yo que soy de ahí mucho los fines de semana con cursos de pintura, que es más tradicional de pintar sobre un lienzo, se agradece porque la verdad que no es la primera vez que pinto en un tronco, pero en un certamen, en un pueblo y con la gente pendiente, sí es la primera vez. Y yo lo agradezco porque la verdad que depende de cuando un cambio viene bien. Depende de cuando un cambio viene bien. Bueno, pero complicado, ¿no? Muchísimo más que enfrentarse al lienzo, ¿no? Sí, sí, porque tienes que adaptarte un poco al formato, tienes que adaptarte a, digamos, a la fisionomía del árbol, y yo también como soy muy naturalista pretendo no toquetearlo mucho, entonces intento jugar también con los fondos, intento jugar con dejar cosas vistas del árbol y nada, y la verdad que me lo paso bien con estas cosas. Bueno, seguramente le sonará la cara de Rosa Trías de Sevilla, porque no es la primera vez que participa en este certamen, ni tampoco la primera vez que se lleva varios premios. Rosa, yo no sé cuántos tiene, pero algunos sí. Yo no lo sé, yo no tengo ningún cuadro de aquí, luego eso es buena señal. Eso es que ha sido premiado. O premiado y vendido, alguno también ha vendido por aquí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué tal esta nueva experiencia innovadora? ¿Cómo lo estás viviendo? Mira, había muchísimas, oí muchos concursos muy cerquita de Sevilla y estaba muy bien, pero atrapaba enormemente dos cosas. La primera, el pintar en un árbol, porque es un tema delicado, cuando ya la gente lo estudia y tal, pues tú dices, ¿cuándo me voy a ver en otra como esta? Entonces ya no me ocupo la menor duda. Pero quizá la más importante y un poco bastante emocional, yo aparte de pintora soy profesora de dibujo de institutos. Y entonces el tema de Laura, lo que fue en nuestro colectivo, pues fue como un masazo. Entonces yo creo que a un año vista, en vez de, no es dramatizar, lo que hay que intentar es sacar las cosas positivas, pues tenía que estar el colectivo 09, que si os fijáis, el 09 aparece todo el rato en el árbol, porque es como se nos conoce en delegación a todos los profesores de dibujo. Y luego el tema de una niña, pues con la que está cayendo, pues tenía que ser una niña y tenía que ser lo que es nuestro material de trabajo, que son los niños. Entonces somos como un poquito, yo diría como gitanos, vamos de aquí para allá y nuestras raíces las echamos donde están nuestros niños. Entonces tenía que estar, sea como fuere, yo me da pena de no llevarme un cuadro, que es lo que siempre digo, mira, si no te llevas un premio, si no se queda el cuadro en casa, pues te llevas un cuadro, bueno, esto es como plantar a un árbol, o sea que se lo debe el colectivo de profesores de dibujo, le debíamos esto a la obra. Y tú vienes con la idea preconcebida ya, porque esto está más que diseñado, pero después claro, te encuentras con el árbol que... Más delgado de lo que yo pensaba. Ahí está, con un formato total... Claro, pero vamos a ver, los árboles estos están concebidos como todas las cosas 3D, hay que darles la vuelta para apreciarlo. Luego hay evidentemente trucos, cuando tú le das, por ejemplo, en el rostro a un ojo, ese ojo te va a estar observando desde donde vengas, o sea, ese ojo va a llamar. Y entonces la gente hará esa vuelta. No me importaba ni siquiera... Hombre, si hubiera sido más ancho, pues más tengo, pero una superficie hay problemas y esto se resuelve en dos patas. Bueno, pues nada, entonces, experiencia recomendable, ¿no? Hombre, yo, experiencia recomendable, ¿no? Por Dios, dice, de esta vida no hay que irse sin plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Yo ya las he cumplido todas, las tres. Era la que me quedaba. De este formato es la primera vez que me presento, desde luego, siempre yo voy moviéndome por pintura rápida, y no tenía ni idea siquiera que ese... Bueno, me ha encantado el formato de pintar árboles, algo diferente, y nada, me gusta la pintura rápida, allí que voy yo. Muy bien, el árbol no lo has elegido tú, te ha elegido él a ti, pero la temática sí, ¿no? Quizás ya la tenías preconcebida. Nada, nada, nada. Simplemente me vine esta mañana y conforme he ido viendo los árboles, pues había unos más delgadillos, otros más gruesos, tal. Tenía ideas de colores así vivos y cosas así, pero vi este, por ejemplo, que me llamaba la atención porque tenía como una forma ya que yo he visualizado y me he puesto a hacerla simplemente. ¿Viste las jirafas del tirón? Del tirón. Le vi el hocico y la forma del cuello y digo, al lío. Bueno, antes de encender los micrófonos me decía, he traído la sabana Nerva, y la verdad es que es una preciosidad, no por este lado solamente, sino por el otro. Muchas gracias. Bueno, ¿y qué esperas? ¿Algo o qué? Hombre, espero que valga la pena, hace 250 kilómetros y que, bueno, que si hay criterio y le gusta al público y aparte al jurado, un premio no estaría nada más. ¿Y la experiencia es recomendable? Hombre, 100%. Está muy bien esto, la gente súper amable y está muy bien el pueblo. Bueno, pues hablamos con Lola Romero, una de las asiduas del certamen de pintura, pero con el lienzo. No sé cómo has visto esto, Lola, cuando has llegado y te has encontrado con el árbol. Pues me daba mucho respeto, porque no lo había hecho nunca, de las otras veces que se había hecho en el paseo, no había estado nunca, y claro, no sabía cómo iba a comportarse lo que es el tronco, sobre la base que se da la pintura, la pintura en sí, no sé, en fin, un poco la aventura. Pero sí era bueno que tenía un poquito la idea de lo que quería hacer. Y después, bueno, pues me he acoplado al árbol que me ha tocado y bueno, yo contenta, creo que bien. ¿Y qué has querido hacer en este árbol? Pues yo he representado, he transformado un naranjo en un alcornoque. ¿En un alcornoque? ¡Qué bueno! Sí, he transformado el árbol. Quedan algunas piezas por poner abajo que identifican más lo que sería el alcornoque y lo que le he cambiado es la identidad, prácticamente. Una forma de unir la sierra con la cuenca, ¿no? Sí, también un poquito de homenaje a los alcornoques de Mario, que era un gran pintor de alcornoques. En la sierra, evidentemente, hay muchos alcornocales y los conozco bien, entonces pues me ha venido el tema estupendo. ¿Qué os ha parecido que el certamen coja el nombre de Mario Alemán, que tanto conocíais, no? Sí, bueno, yo creo que se le debía y él ha colaborado cientos de veces también en el certamen, como jurado, y bueno, pues un pintor de aquí que vivía llena la escena, pero que siempre su nerva la llevaba en el corazón y yo creo que correspondía que se hiciera así. Bueno, ¿recomendable la experiencia entonces o qué? Totalmente, sí, sí, se ha hecho un día muy agradable. Yo afortunadamente he estado en la sombra, o sea que cuando le preguntéis a los del sol a lo menos dicen otra cosa, pero vamos, yo he estado muy bien, he hecho una mañana estupenda. Qué verdad es que el arte tiene su sello propio, y esta es una prueba de ello, vamos, cualquiera que lo vea sin que esté su autora, pues dice esto es de Marruís, es inconfundible tu sello, vamos. Muchas gracias. Y qué complicado ahora, ¿no? Pasar del lienzo al árbol, me imagino, ¿no? Cuéntame. Sí, la verdad es que sí, porque la textura y todo, conseguí que la pintura penetre un poco en el tronco, es complicado y tienes que insistir muchas veces y el tiempo también es limitado, entonces el resultado que tú consigues en un papel a la hora de hacer un boceto no es el mismo, evidentemente, que el que conseguimos aquí, pero bueno. Bueno, tú lo estás consiguiendo, a la prueba me remito, ¿no? Bueno, pues se hace lo que se puede, el árbol también no me ha dejado muchas facilidades por los burtos de la otra parte y esta es la parte más lisita, que es la que he podido, claro, es la que he podido un poquito dejarme más llevar que es la otra, pero bueno, yo creo que también la gente cuando pasea por aquí también ve la parte del interior, no solamente la de fuera, así que... Oye Mar, y aquí tú estás con una doble faceta, no solamente la de artista, sino la de profesora también, porque veo mucha gente de la Escuela de Pintura participando, eso es importante, ¿eh? Y me imagino que tú estás ahí detrás. Sí, la verdad que sí, el año pasado ya por fin conseguí que se presentaran algunos y ya este año me ha costado un poquito más con el cambio de formato, pero bueno, más o menos he conseguido que se sigan presentando y aún así sí, espero que el año que viene sí haya un premio de niños, porque hay tres alumnos de la escuela, tres alumnas, que se han animado este año, entonces a ver si puede ser que el año que viene ya por lo menos lo que conseguimos el año pasado lo vuelve otra vez para atrás y podamos, se sigan animando, porque son el futuro, son los que van a seguir presentándose otros años. Bueno, ¿y cómo ves el cambio de formato, la experiencia? ¿Cómo lo ves? Yo la verdad ya había trabajado, había pintado dos árboles del paseo, entonces sé el trabajo que conlleva, entonces para mí fue un choque, cuando me enteré realmente no me convence, pero bueno, ya era como un ejemplo que darle a mis alumnos, que como no me presentara, digo que tengo que seguir para adelante como todos los años, que soy fija en este concurso, así que nada, digo bueno, me voy a animar y ya está, y que sea lo que Dios quiera. Bueno, pues hablamos con Pastora Pascual, artista de, iba a decir de Campillo, pero no, de la cuenca minera, porque pon en Río Tinto, se ha formado en Nerva, es del Campillo, en fin, más completo imposible. Bueno, ¿qué tal la experiencia? Pues muy bien, muy bien, muchísima calor, pero contenta, es una experiencia bonita, nueva. Y el paso del lienzo al tronco, porque esto me parece a mí que es muchísimo más complicado. Sí, sí, pero bueno, ahí se intenta defender como se pueda y ya está, no hay otra cosa, lo que surja. Bueno, y no vienes con una idea preconcebida. No hay alguna idea, pero los árboles, ya te digo, el que he podido coger esta mañana en sombra y ahora está en sol, y ya me parece a mí que ya está más que... Bueno, aquí has aprovechado perfectamente para hacer la cara de la girafa con sus dos cuernos. Todo, todo. Lo que te dé el árbol para no prestarse. Y ya está, ya está. Ha sido una cosa, una experiencia bonita y espero que guste, vamos. En fin, y por aquí pasan muchos niños y me acordé de eso. Pasan... Camino del instituto. Del instituto, del cole, en fin. Espero que sirva para, por lo menos, de distracción para los críos. Y que les llame la atención a los chavales que también estudian Bellas Artes ahí en el bachillerato. El árbol de las jirafas. Muy bien. Bueno, he visto a mucha gente también de la escuela de pintura participando. Sí, nos hemos animado, nos hemos animado unas a otras, porque en principio yo decía un árbol, no sé, pero bueno, entre... Parantes, lo que sea, pintar lo que sea. Con Paula Pérez Mantecón, que debe de ser una de las más jovencitas en participar en este concurso, junto a Valeria, me parece a mí, ¿no? Sí. ¿Y cómo es esto de apuntarse a esto tan complicado de pintar un árbol? Pues es una aventura muy bonita. Y pues... Pues eso es que... Y nada, y que estando en la escuela de pintura no tienes por menos que participes aquí, ¿no? ¿O qué? Hombre, pues claro. Muy bien, muy bien. ¿Y hay muchos compañeros de la escuela de pintura también, o qué? Sí, está mi maestra que está aquí enfrente mía, pastora, que ha hecho esa jirafa tan bonita, Valeria también, y Rosalía, que está ahí abajo enfrente de la papelería. Muy bien, muy bien. Bueno, y a ti te ha tocado este árbol porque tú no lo has podido elegir y cuando lo has visto has dicho... Ah, sí. Bueno, y qué, cuéntame, ¿de qué va el árbol? Que ha hecho con muchos lazos. Sí, va de los lazos solidarios. Ah, qué bien. Cada lazo tiene un significado y yo he querido hacer este porque más por lo que está pasando y todo sobre la violencia de género, sobre que hay más niños con síndrome de Down, con cosas de esas. Entonces yo he querido representarlo en este árbol. Y te ha salido de lujo. Porque yo creo que no necesita mucha explicación, que cualquiera que lo vea capta la idea, pero vamos. Bueno, todavía hay que darle los últimos retoques porque no está terminado, pero bueno. ¿Qué le falta a esto? Pues mira, aquí que se ha manchado ahora y darle en algunos lazos, retocarlos con esto y en algunos huecos blancos puede darle también con la pintura. Bueno, pues nada, que sigas disfrutando, que yo te veo que esto te gusta. Sí, me gusta. Que tengas mucha suerte. Gracias. Bueno, pues con Maika y Javi al ladito de la REU, casi final de su avenida y con estos dos árboles que ya se han convertido en obras de arte. Contadme la experiencia, ¿qué tal os ha resultado? ¿Cómo lo habéis visto? Bueno, para mí ha sido al principio un poco inquietante porque no sabes por dónde coger el formato, date cuenta que no es una cosa plana, que estamos acostumbrados a pintar en largo plano, sino que tiene sus nudos propios del árbol y entonces para mí ha sido lo primero inquietante. Luego he empezado a verle forma y a encajar lo que yo quería en el lienzo, digamos. Y entonces, de todos esos nudos he sacado cositas que yo quería que se vieran y ahí está. Maika, esto es para valientes, para artistas valientes. No lo sabes, porque yo no sé ni cómo me atrevió, vamos. Bueno, pero tu técnica, vamos, ha quedado perfecta, ese puntillismo que perfectamente puede ser en un lienzo y que tú lo has clavado en un árbol, vamos. Sí, 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 pero a ver, a ver. Empecé a hacer una de mis ideas, no me salía porque no me dejaba el árbol hacerlo, me retiré, vi otra posibilidad, ¿verdad, Javier? Que fue, que está por ahí, es la forma de una cabeza de una jirafa, muy bonita, y luego tampoco me dejaba jugar con eso y me decidió por el puntillismo. Ha sido un diálogo constante con el árbol, ¿no? Hasta ver dónde cuadraba. De verdad que sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno, y además está lleno de detalles, ¿no? Esa margarita, ese corazoncito en el lugar idóneo. Sí, sí, el corazón de la naturaleza y para que a Javier da un poquito con la margarita y un puntazo. Javier, el tuyo de detalles también clavado, vamos, y además reivindicativo. El mío es totalmente reivindicativo. Yo quería que el árbol representara el destrozo que estamos haciendo en el mar con los plásticos. No nos damos cuenta, pero poquito a poco esto se está volviendo una guerra entre nosotros y la naturaleza y acabaremos perdiendo. Entonces, bueno, a lo mejor no es uno de los mejores cuadros pintados o uno de los mejores árboles pintados, pero el mensaje yo quiero que llegue y pienso que lo he conseguido. Muy bien. Os he visto disfrutar con la experiencia, ¿no? Y, no sé, recomendable, ¿no? 100%, ¿no? Sí, sí, recomendable. Además, nos hemos llevado mucho tiempo riendo, ¿no? ¡Hombre, no nos hemos reído! Y ahora hago aquí y ahora pongo allí. Claro, porque nos salía una cosa diferente, la cambiaba corriendo, luego, ¿qué va? No me salía otra vez y nos llamaba Javier, mira esto, ¿qué te parece? Su brillo encima de la mesa para poder llegar a las alturas. Hombre, sobre todo, que no llego. La experiencia ha sido chulísima. Chulísima, chulísima. No, bueno. Muchos de los pintores llegaban al certamen con una idea preconcebida de la obra que querían plasmar, pero después se veían obligados a amoldarse a la forma de los árboles que les había tocado en suerte. Técnicas y temáticas para todos los gustos, trampantojos, guiños a los símbolos y pintores más famosos de la localidad y, sobre todo, mucho colorido, han conseguido impregnar a los naranjos nervenses de una visión diferente a la cotidiana, más acorde con el lema del que los vecinos de la localidad minera se sienten tan orgullosos. Nerva, tierra de artistas. Se trataba de una propuesta innovadora que, por arriesgada, albergaba bastantes dudas entre organizadores y participantes. Bajo la nueva denominación de Mario León, el certamen de Nerva cambiaba su formato tras 20 años de pintura al aire libre sobre lienzo para pasarse al tronco de los árboles. El más de centenar de obras premiadas durante todos estos años luce en las paredes del Teatro Victoria de Nerva para orgullo de participantes y satisfacción de visitantes. A partir de ahora, tanto las obras premiadas como las que no lo han sido llenarán de color las principales calles de la localidad minera para deleite de todos.